hola a todos y a todas en este nuevo vídeo vamos a desarrollar el problema 4.24 del libro elementos de electromagnetismo de matthio saico el enunciado nos dice sea la distribución volumétrica de carga ro sub b está indicando que volumétrica es de 10 sobre r cuadrado miliculum sobre metro cúbico entre la región del radio comprendida entre 1 y 4 y 0 para r mayor o igual a 0 nos piden hallar el flujo neto que cruza la superficie r igual a dos metros y r igual a seis metros y nos piden determinar la densidad de flujo eléctrico en un radio igual a un metro y en un radio igual a cinco metros bueno este problema debido a la simetría esférica debido a que las variables que nos está indicando el problema no está definiendo lo que es una región esférica entonces debido a esa simetría también es un problema que se puede desarrollar de forma muy sencilla a través de la ley de gauss entonces tenemos una esfera de radio 4 o bueno que tiene un radio entre 1 y 4 entre 0 y 1 la distribución volumétrica de carga es 0 y por fuera de la esfera también tenemos que esa distribución volumétrica es igual a cero entonces en la definición de la ley de gauss pues vamos a plantear una superficie gaussiana de una esfera pues que va a ir tomando un valor de r dependiendo del punto donde vayamos a hallar esa densidad de flujo eléctrico en el caso del literal b y que bueno va a estar variando dependiendo del punto donde se quiera hallar ese campo de densidad de flujo entonces vamos a comenzar con el literal a vamos a hallar el flujo neto que cruza la superficie en r igual 2 metros y 6 metros entonces tenemos que la expresión de flujo está por esta ecuación el flujo eléctrico va a ser igual a la integral de superficie de el campo de densidad de flujo eléctrico punto el diferencial de superficie y bueno nosotros también tenemos que esto que está acá encerrado en naranja corresponde a la ley de gauss entonces vamos a tener que el flujo va a ser igual a la carga encerrada entonces para hallar ese flujo pues vamos a tener que proceder a hallar esa carga encerrada como es una distribución volumétrica entonces tenemos que emplear la integral triple entonces nos piden en el punto de radio y r igual a 2 bueno entonces nuestra figura gaussiana pues va a tener un radio r igual a 2 sea un corte transversal de esta superficie volumétrica acá tenemos el radio entre 1 y 4 acá es el exterior de la fuerza de la región esférica y acá tenemos el interior tanto el interior como el exterior pues es espacio vacío entonces esa carga encerrada pues va a ser la integral triple de la densidad volumétrica de carga que nos la da el enunciado el diferencial de superficie bueno r cuadrado seno de teta de teta de fi de r correspondiente a lo que es las coordenadas féricas límite de la integral bueno es una esfera completa entonces teta va a ir de 0 a pi fi de 0 a 2 pi y r pues va a ir de 1 hasta 2 o sea solamente vamos a desarrollar la integral sobre esta región entre 1 y 2 eso es lo que está encerrando la figura gaussiana entre 0 y 1 pues hay espacio vacío no hay densidad volumétrica de carga se toma que ahí esa r sub b es igual a 0 igual que se toma en el exterior r sub b igual a 0 igual a 0 bueno resolvemos la integral podemos sacar como constante el 10 10 miliculum sobre metro cúbico y tendríamos que integrar esta expresión ahí podemos utilizar la calculadora lo podemos hacer de forma manual aquí de forma muy rápida hallamos el resultado y tenemos que el flujo en r igual a dos metros sería 126 miliculum bueno acá teníamos unidades de miliculum sobre metro cúbico bueno resulta que este diferencial de super de volumen perdón este debe pues estamos integrando tres longitudes por lo que lo tenemos unidades de metro cúbico las cuales pues se cancelan con esta y nos quedan las unidades de flujo que son los columnas en r igual a seis metros bueno ahora nuestra figura gaussiana tiene un radio de seis metros esa figura gaussiana pues está encerrando toda la todo el volumen de la esfera desde el radio r igual a 1 hasta 4 y aunque nuestra figura gaussiana está encerrando por ejemplo esta parte acordándonos que esto es r igual a 0 igual acá r es igual a 0 que pues vamos a tener en cuenta la hora de integrar bueno lo mismo para la carga encerrada tenemos la integral triple del rho sub b por el diferencial de volumen las unidades perdón los límites son los mismos el único que cambia es r ahora como nuestra figura gaussiana está por fuera de la región volumétrica entonces r va a ir desde 1 hasta 4 vamos a integrar toda esta región de ese volumen esférico lo mismo podemos utilizar la calculadora hacerlo de forma manual ahí están los resultados para que lo comprueben y encontramos que el flujo va a ser igual a 377 milicolum en r igual a 6 o sea ese flujo son las líneas de campo eléctrico que estarían atravesando esa figura gaussiana bueno en el b nos piden ahora hallar la densidad de flujo eléctrico en r igual a 1 y en r igual a 5 metros entonces ahí vamos a utilizar ya completamente la expresión de la ley de gauss tenemos que ese campo eléctrico es normal a la superficie como es una superficie esférica la normal sería en la dirección a su r entonces por lo tanto tenemos que el campo la densidad de campo eléctrico va a ser dr en dirección a su r y el diferencial de superficie acá es ds pues va a ser r cuadrado seno de teta de phi en dirección a su r hacemos el producto punto como estas son las variables que vamos a integrar r es una constante la podemos sacar de la integral de r la densidad de flujo eléctrico en dirección de r también la podemos sacar de la integral e integraríamos lo que sería seno de teta y phi bueno aquí la integramos aquí están los límites superior e inferior y la carga encerrada es la que vamos a hallar bueno despejando de r acá tendríamos la expresión para esa densidad de flujo eléctrico para cualquier punto en el problema vea que queda en función de r y ahora vamos a hallar en los puntos específicos donde nos pide el enunciado que lo hallemos el primer punto es en r igual a un metro entonces en ese caso acá tenemos la figura gaussiana esta superficie esférica de color rojo vemos que esa superficie no está encerrando ninguna carga por lo tanto al ser cero acá el numerador pues la densidad de flujo eléctrico va a ser igual a cero ahora nos piden en r igual a 5 entonces tenemos que hallar la carga encerrada en el punto r igual a 5 o sea con una esfera una superficie gaussiana de radio 5 entonces en el punto anterior lo habíamos hecho en r igual a 6 es el mismo procedimiento vea que da el mismo valor de carga encerrada los límites son los mismos de 1 a 4 o sea para cualquier punto que esté por fuera de esa superficie perdón de ese volumen esférico aquí vamos a tener siempre la integral de 1 hasta 4 bueno se resuelve bueno llegamos al mismo resultado esa carga encerrada pues la reemplazamos acá en el numerador y tenemos que en el punto r igual a 5 metros la densidad de flujo eléctrico serían 1.2 milicoulom sobre metro cuadrado bueno las unidades bueno los milicoulom venían de la carga encerrada y los metros cuadrados pues vienen acá de la r que es de donde reemplazamos el punto donde queremos hallar esa densidad de flujo eléctrico bueno con esto terminamos el desarrollo del ejercicio muchas gracias por estar hasta el final y si tienen alguna pregunta pueden dejarla en la cajita de comentarios hasta el próximo vídeo no 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 no